Música Yo soy desplazada del Oriente Antioqueño y resulta que cuando me tocó venirme desplazada hacia Medellín yo no tenía empleo, ni absolutamente nada y resulta que llegaron unos cursos al barrio donde nos pagaban para nosotros estudiar por ser desplazados entonces yo empecé a estudiar oficial de construcción y llegué acá a la empresa por la Fundación Solidaridad y Compromiso no me gusta por ejemplo trabajar en cocinas no me gusta trabajar como digamos en cosas que yo no me esté moviendo uno se siente muy orgulloso de pasar por algunas partes y decir es que yo hice esto, yo soy muy berraca, muy guapa entonces me gusta En muchos otros proyectos de vivienda hemos trabajado con mujeres beneficiarias de los mismos proyectos pero siempre han sido ayudantes nunca encargadas como tal de las actividades puntuales de obra en Fabricasas hemos dado la oportunidad a ampliar o a quitar el estigma que este negocio solamente es para los hombres las mujeres también tienen capacidades y habilidades cognitivas y motrices similares quizá el ente diferencial sería la fuerza pero ya nuestra empresa tiene medios mecánicos que les ayudan mucho a las chicas a adelantar sus labores Yo creo que las mujeres si podemos desempeñarnos en esta labor porque nosotras también somos capaces o sea nosotros pues que por el hecho de ser mujeres nos debemos de ser inferiores a los hombres ni dejarnos ganar de los hombres pues nosotras también tenemos capacidades y siempre y cuando no nos falten las manos, los pies todos somos iguales Para Fabricasas S.E.A. ha sido una experiencia exitosa vincular en su equipo de trabajo mujeres para desempeñarse en cargos de ayudantes de construcción hemos encontrado que ellas aportan a nuestros procesos desde el compromiso, la responsabilidad y al clima laboral en Fabricasas S.E.A. las mujeres tienen las puertas abiertas para quienes se quieren desempeñar en este tipo de trabajo Bueno, yo invito a todos los empresarios y todas las personas que puedan dar empleo que empleen las mujeres que nosotros las mujeres pues también o sea también somos capaces y que también tenemos como diríamos los santioqueños berraquera Yo soy Aleida y me siento orgullosa de desempeñar una labor como oficial de construcción Los Santos Unidos